Cuando pinto, babeo de satisfacción. Quiero pintar otras cosas, con otras sustancias. Lo que importa es la impresión que causaría a los surrealistas con mi cuadro. El genio Dalí, el adorador de Adolf Hitler, el iconoclasta del nazismo, fuera Dalí del surrealismo. No me hagan fastidiar. Jamás abrigué sentimientos encontrados con el proletariado. Y la diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco. Quiero ser un Dalí, renacido en Dalí. Hijo de un Dios predilecto, y aunque ya no exista más. Solo nada, nada en sombras, me ternice y me exponga. Retornaré navegando, atravesando espejos con pieles y alas. Sangre, jazmín y excrementos. Mi hombre, mi obra, mi hermano, mi amante, Dalí estoy acá. Bajo un culto hiperdaliniano, convocado por la inspiración de las moscas y el tiempo que no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!